Sin miedo Sin miedo ya sea lo que vengo Derecho con respeto como me enseño pa' Retumba la rola en las rutas Unas cuantas moluscas pal de pa' desquitar Si un muro me estorba yo lo tumbo El tubo lo regulo a puntita tan tan Tampoco problemas a los tontos Pero si un poco flojo usted me entenderá Miro para atrás A los que me tiran Tal vez no estoy mal Pero no voy a parar Momentos que tuve de reflejos Con fe en mis pensamientos soluciones no hay más Contento me quedo con consejos Y sin error en esto solo queda aguantar Suborba enfogado por la ruta Se miró con moluscas y un mito van relax No miento que aquí puro veneno Somos morros con talento Buscando la cima Queríamos ganar La misión ya me hablaba Me miran llegar Suburbana reventar Suburbana reventar Suburbana reventar Suburbana reventar Suburbana reventar Suburbana reventar Abogado reventar